Como el mío papá, once upon a time, había un chicano y en morro el wey le fascinaban los carros El pobre del barrio de las calles de East Lowe's miraba a los ricos con puros carros de lujo Sus padres mexicanos, ricos en humildad, a los 16 regalaron una ramfla Un 64 en pala, caro, bien madreado, pero corría y ahí le vino la idea A canna for luxury, cabe a mí a simple man, but I can work nightly, and that's how it began Ellos no suspensión, solo hizo brincar